La Manece Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo, con el gato de la Inés Una Mane, una Mane, en la oreje, en la oreje Y la otra Mane, y la otra Mane, en la otra oreje Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile, que lo baile Dona Pepa y Don Manuel, la Manece irá poniendo Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo La Manece va a poner Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo, con el gato de la Inés Una Mane, una Mane, en la naricé Y la otra Mane, en la naricé de tu pareje Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Dona Pepa y Don Manuel, la Manece irá poniendo Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo La Manece va a poner Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo, con el gato de la Inés Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo, con el gato de la Inés Una Mane, una Mane, en la cadere Y la otra Mane, y la otra Mane, rascándose la cabecera Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Dona Pepa y Don Manuel, la Manece irá poniendo Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo La Manece va a poner Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo, con el gato de la Inés Levantar la rodilla, poner el codé Abrir la Mane, en la naricé haciendo burlé Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile Que lo baile, que lo baile Dona Pepa y Don Manuel, la Manece irá poniendo Donde vaya yo diciendo, donde vaya yo diciendo La Manece va a poner Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro del Facundo, con el gato de la Inés Que lo baile, que lo baile, que lo baile todo el mundo Con el perro del facundo, con el gato de la iglesia A ver María, manda un besito Chao